Me siento ya mi papa, pero me he quedado sin numeral Vamos a ver Vamos a ver, numeral 7, numeral... Mira, a David le pasa el número, vamos a mirar Unos bicharracos que andan acá, que creo que quieren aniversar Mira, acá arriba nuestro Estoy como de 4G, mirando acá los bicharracos estos Qué bonitos que son, qué envidia me dan, mirá cómo vuelan Sin gastar nada de energía, no es que no le tengan, están en la térmica ahí dando vueltas Y se ve que la térmica se forma allá porque empiezan a subir desde ahí así Y se viene para acá arriba Qué bueno, mirá qué griterío tiene ese Álvaro Qué bueno, y acá está Desito Que eso sí que es una fotazo Después tengo que sacar... Ahí, ahí A ver, así Qué foto Voy a cortar el video para hacer una foto al perrito Voy a cortar el video para hacer una foto al perrito Gracias.